Y, por último, el tema más árido, que es la imputación de la expresidenta de Castilla-La Mancha por cohecho, malversación y tráfico de influencias. Como Gobierno no entramos en valorar las decisiones judiciales, pero estando en el lugar físico donde, presuntamente, se produjeron los hechos, es muy difícil no hacer alguna valoración. Allí arriba, exactamente en esa dirección, está el despacho de la presidencia y enfrente estaba el despacho del director general, ambos imputados en este momento, supuestamente, presuntamente, por montar una trama de espionaje para hacer desaparecer la documentación que probaba, lo que finalmente se probó, y es que el Partido Popular se financiaba ilegalmente. Los esfuerzos de la presidenta Cospedal, mientras que se disparaban las listas del paro, se disparaba la pobreza en Castilla-La Mancha, y ella despedía masivamente a miles de médicos, a miles de maestros, y desmantelaba el sistema de la dependencia, su preocupación, presuntamente, era hacer desaparecer las pruebas de un delito. Nos parece extremadamente grave, y, desde luego, que los denuedos de la presidenta fueran esos y no otros, a atender a la población más vulnerable, no me cabe más que una conclusión, y es que menos mal que hubo cambio político, porque, si no, la sede de la presidencia de la Junta se hubiera podido convertir en la sede de Génova XIII, ¿no?, o, mejor dicho, la sede de la presidencia se hubiera podido acabar como la sede de Génova XIII. Y hago esta reflexión porque lo hago desde el mismo lugar físico donde, presuntamente, se produjeron estos hechos que nos parecen tremendamente graves. ¡Gracias!